Buenos días alumnos de cuartos y secundaria. Vamos a ver el tema 3, sistema de ecuaciones lineales. Empecemos con el primer problema. Me dicen que Camila tiene un terreno de forma rectangular de 9600 metros cuadrados. Si para rodearlo totalmente utilizó 400 metros de cerco, ¿cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones representa la información proporcionada? A ver chicos, me están dando de un rectángulo su área y su perímetro. Para acercarlo necesitas conocer el perímetro. Miren, dibujamos un rectángulo pequeño solamente para que se entienda mejor el problema. A la base del rectángulo le vamos a llamar A y a la altura le vamos a llamar B. No importa si a la base le llamamos B y a la altura A, ya que en el perímetro al sumarse va a haber propiedad conmutativa y al multiplicarse para hallar el área también. Así que no importa cuánto le llamen a cada uno. Primero, primer dato, dicen que el área es de 9600 metros cuadrados, ¿sí? No me dicen que es de área, pero al decir metros cuadrados se supone que es el área, ¿está bien? Entonces el área A, le vamos a poner aquí A, sería igual a A por B, base por altura, y eso es 9600. Y me dan el perímetro 2P, que sería el perímetro, sería A más A más B más B, o sea, sería 2A más 2 veces B. ¿Por qué? A más A, 2A, B más B, 2B. Y ese perímetro dice que vale 400. Le sacamos mi tata a todos y me saldría que A más B sería 200. Y eso es lo que quiere nada más el problema, que ponga a ser el sistema de ecuaciones, que sería así. Sería un sistema de ecuaciones donde el producto de los números es 9600 y cuya suma es 200. Eso sería la respuesta del problema. Ustedes buscan los sistemas de ecuaciones que tienen ahí, buscan a él y lo marcan, ¿está bien? Pero nosotros lo vamos a resolver. ¿Cómo se resuelve este sistema de ecuaciones? Cuando tienes el producto y la suma de dos números. Ya, comenzamos con la suma. Miren, en forma rápida nada más. Tenemos que la suma es 200. Multiplicamos por A a todos o por B a todos. Solamente cuando tengamos el producto y la suma. ¿Por qué por A o por B? Porque yo quiero obtener A por B. Vamos a multiplicar por B. Sería A por B más B cuadrado igual a 200B. Reemplazamos el A por B que vale 9600. Vamos a obtener siempre, perdón, vamos a obtener siempre una ecuación cuadrática. Vamos a tener B cuadrado, el 200B lo paso a restar, más 9600 igual a 0. Y resolvemos la ecuación cuadrática. Hacemos método en laspa. El método en laspa es un poquito complicado por lo que el número es grande, pero yo lo voy a hacer en forma rápida. Si ponemos B, ponemos B, obviamente van a ser negativos los dos porque menos por menos me tiene que dar más y tienen que sumarse y salir negativo. ¿Está bien? Sería 120 por 80. 80 por 120, 8 por 12 es 96, sale 9600. Y 80 más 120 es 200. Entonces, igualando a 0 cada uno, B me está saliendo 80 o B me está saliendo 120. Profesor, me están saliendo dos cantidades positivas. ¿Cuál de las dos es? Si a B le llamas 80, A sería 120. Y si a B le llama 120, el A sería 80. ¿Se dan cuenta? Entonces es lo mismo quien sea A y quien sea B. Por lo tanto, A sería 120 si es que a B le llamo 80. No me piden eso, pero ya está. Ya está resuelto. Para que aprendan cómo se resuelve un sistema de ecuaciones donde me dan producto y me dan suma. También puedes despejar. A sería igual a 9600 sobre B y lo reemplazas aquí y también te sale lo mismo. Ejercicio número 2. Me piden hallar el valor de Y. Para hallar el valor de Y, necesito, en el método de simplificación, necesito simplificar el valor de X. Vamos a usar el método de simplificación, que es el método que más usamos. Ponemos 12X más 7Y. Volvemos a copiar las ecuaciones, el sistema de ecuaciones. No se olviden que si tenemos un sistema de ecuaciones para poder resolverlo, necesitamos dos ecuaciones y dos incógnitas. Si tenemos dos incógnitas, entonces necesitamos apoyarnos en dos ecuaciones. XY son las dos incógnitas, primera ecuación, segunda ecuación. Vamos a multiplicar a la primera ecuación o a la segunda ecuación por algo para que se elimine X. Aquí, por menos 3. Volvemos a copiar la primera. 12X más 7Y igual a 260. Y acá por menos 3. Le cambia de signo a todos. Primero multipliquen el número. 12X, 15Y, 180. Y de ahí le cambian el signo. El era más, se vuelve menos. El era menos, se vuelve más. Y el era menos, se vuelve más. Ya saben que el más no es necesario ponerlo. A esto me refiero. Se van los 12X. Me queda 15 más 7. Sería 22Y. Sumamos 0 en las unidades. 8 más 6 me da 14. En las decenas, 2, 3 en las centenas, más 1 que llevaba 4. 22Y es igual a 440. El 22 pasa a dividir. Me sale 440 sobre 22. Obviamente, tienen onceava, ¿no? Además, es exacta la división. Sale 2 por 22, me da 44. Sería 20. Con eso se acaba el ejercicio 2. Ejercicio número 3. Me piden calcular los valores de A y B en el sistema para que tenga infinitas soluciones. Una observación por acá. A ver. ¿Cuánto un sistema tiene infinitas soluciones? ¿Cómo se le llamaría de otra forma para decir que tiene infinitas soluciones? Ya vamos a poner un sistema de ecuaciones acá en forma general. Coeficiente del X A1 más coeficiente del Y B1 igual a C1. Término independiente, ¿no? Acá sería, le vamos a llamar A1, B1. Acá le vamos a llamar A2. B2 porque es el coeficiente del Y de la segunda ecuación. Y acá C2. A ver, ¿qué pasa con este sistema de ecuaciones? Sea el sistema de ecuaciones, entonces, ¿qué se cumple? Miren. ¿Cuándo el sistema es? Sistema compatible. Compatible. En compatible hay dos formas. Que sea compatible, determinado. Determinado quiere decir que tiene solución única. Compatible quiere decir que tiene solución. Solución única. Compatible es que al menos tiene una solución. Compatible, determinado. Lo he subrayado porque es compatible, determinado. Compatible, determinado es lo que hemos hecho hace un momento. Cuando hemos encontrado solución. El coeficiente A1 sobre el coeficiente A2 tiene que ser distinto del coeficiente B1 y B2. Solamente eso. ¿Está bien? Ahí sería el sistema compatible, determinado. Ahora hay otro. Aparte de determinado hay indeterminado. ¿Cuándo se da eso? O sea, compatible, indeterminado. Cuando tiene solución, pero tiene infinitas soluciones. ¿Está bien? Eso sucede cuando hay una proporción geométrica. A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2. Y al mismo tiempo tiene que ser igual a C1 sobre C2. ¿Está bien? Ya. Y el último sería cuando el sistema es incompatible. Por acá me alcanza a ver. Sistema incompatible. Sistema incompatible. También se le llama absurdo o imposible. ¿Está bien? Imposible de hallar los valores. Sistema incompatible. También llamado absurdo imposible. ¿Ya? ¿Cuándo el sistema es incompatible? Es muy parecido al indeterminado. Hay una proporción geométrica entre A1 y B1. A1, A2, B1 y B2. Pero eso tiene que ser distinto ahora a C1 y C2. Ya está. Ahora sí, eso es todo. Vamos a ver en el problema de aquí. Dicen que el sistema tiene infinitas soluciones. Es otra forma de decir que es indeterminado. Infinitas soluciones. Entonces, tiene que haber una proporción geométrica entre todos los coeficientes. A ver. A veces es fácil de darse cuenta aquí en C1 y A2. B1, B2, C1 y C2. Y a veces no. Tiene que estar ordenado. X, Y y aquí. Miren. El coeficiente de la X se cumple entonces. Vamos a poner aquí. Sistema. Sistema. Infinitas soluciones. El sistema es compatible. Compatible porque tiene solución. Pero hay infinitas. Indeterminado. No puedo determinar una. Indeterminado. No tiene una sola solución. Sistema compatible indeterminado. Entonces, ¿qué se cumple? Ponen así. Hay un. Hay este. Proporción geométrica. A ver. Coeficiente del X es A. Aquí es 1. Lo voy a poner. Acá es menos 2. Acá es menos B. Acá es 4. Y aquí es 2. Ya esto está muy simple de hacer. Igualamos el con él. Entonces. A sobre 1 que es A. Sería igual a 4 sobre 2. Y 4 sobre 2 es 2. Entonces, A sería 2. Siguiente. Menos 2 entre menos B. Sería igual a 4 sobre 2. Que sería 2, ¿no? Se van los negativos. Simplificamos. Mitad 1 no con él. Mitad 2. 2 con 2 también le sacamos mitad. Para que no se vea muy engorroso ahí vamos a volver a copiar. 2 sobre B sería igual a 2. Ahora sí. Mitad 1, mitad 1. B pasa para allá. B sería igual a 1. 1 es igual a B. Ya está. Y ahí en los valores de A y B. La respuesta sería que A vale 2. Vamos a ponerlo por aquí. A sería 2. B sería 1. Ya está. Ejercicio número 4. Me piden determinar el valor que no puede tomar N cuando el sistema es compatible determinado. Cuando el sistema es compatible determinado sucede esto, chicos. Miren. A ver, vamos a poner aquí. Sistema. Compatible determinado. Solución única también le pueden decir. ¿Está bien? Compatible determinado. Entre paréntesis vamos a poner solución única. ¿Qué se debe de cumplir ahí? Miren, chicos. Los coeficientes del X y del Y no deben de estar en proporción geométrica. De ahí viene qué valor no debe de tomar N. ¿Está bien? Miren. 25, que es el coeficiente del X, sobre el coeficiente del X de la segunda ecuación, que es 5N. No debe de estar en proporción geométrica. Con los coeficientes del Y en ese orden. Menos 5N cuadrado, sobre menos 1. Ya está. Lo trabajamos igual que una ecuación, solamente que dicen que no debe ser igual. Simplificamos. Quinta 1, quinta 5. Cuidado con simplificar el N. Están así, no se pueden simplificar. Ellos se van a pasar a multiplicar. Vamos por aquí. También puedo simplificar 5 con 5, el negativo también con el negativo. Ya, miren. Vamos a simplificar el 5 con el 5. Quinta 1, quinta 1. ¿Está bien? Me queda 1 por 1, me da 1. No debe de ser igual a quién. Acá me queda 1N y acá me quedaba 1N cuadrado. N por N cuadrado. Bases iguales exponentes se suman. N cubo. O sea que 1 no puede ser N cubo. Si el cubo pasa como raíz cúbica, me sale raíz cúbica de 1 es 1. Y se acabó el problema. ¿Qué me preguntaban? ¿Qué valor no puede tomar N cuando el sistema es compatible determinado? N no debe de ser 1. Ejercicio número 5. Me piden calcular M cuadrado más N cuadrado si el sistema es indeterminado. Indeterminado o incompatible o absurdo. ¿A eso se refiere? ¿No? Miren, dentro de los sistemas de ecuaciones hay compatibles. Dentro de los compatibles está compatible determinado y compatible indeterminado. El otro es simplemente incompatible. Este sería incompatible. ¿Está bien? No vayan a confundir este indeterminado con el incompatible. Indeterminado quiere decir que es compatible pero indeterminado. ¿Está bien? A ver, no se vayan a olvidar. De nuevo. Dentro de los sistemas de ecuaciones están los que son compatibles. Dentro de compatibles está compatible determinado, solución única. Y compatible indeterminado, infinitas soluciones. ¿Está bien? El otro sistema de ecuación que es absurdo se le llama incompatible, no indeterminado. Entonces ponemos aquí sistema con soluciones. Vamos a poner de frente así, soluciones infinitas. A ver chicos, un ejemplo cuando tenga soluciones infinitas. ¿Está bien? Para que lo entiendan. Ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo puede tener soluciones infinitas? Miren. Voy a poner la suma de dos números que es 5. Y vamos a poner este otro sistema de ecuación. Vamos a tratar de resolverlo. Vamos a multiplicar arriba por menos 2 para eliminar al x. Sería menos 2x menos 2y igual a menos 10. Abajo lo volvemos a copiar. 2x más 2y igual a 10. Si resolvemos este sistema de ecuación, me estoy dando cuenta que se van a eliminar no solo las x, sino las y y también los independientes. Sería 0 igual a 0. Acá hay una igualdad. 0 es igual a 0. Quiere decir que el sistema está bien, pero tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Dos números que sumamos me dan 5, 3 y 2. 2 por 3 es 6, 2 por 2 es 4. 6 más 4 me da 10. 1 y 4. 2 por 1 es 2, 2 por 4 es 8. 8 más 2 es 10. No importa qué valores le pongas arriba. Como él viene de multiplicar a él por 2, 2, 2, 2, 5 por 2 es 10, la solución que te salga arriba te va a salir abajo. Pero x más y que vale 5 son infinitas soluciones. Miren, x puede ser 1000 y y puede ser menos 995. 1000 menos 995 es 5. Miren, les he puesto 1000, son infinitas soluciones. ¿Está bien? Y no se olviden que se cumple esta propiedad. Coeficiente del x, 1 sobre el coeficiente del x de abajo tiene que ser igual a... Es igual al coeficiente de y que es 1 sobre el coeficiente de y de abajo que es 2. 10 es igual al coeficiente de arriba independiente 5 y abajo 10. Si lo simplificas te sale 1 medio. ¿Está bien? Por eso es. Ya, vamos a ver aquí en el problema número 5 dice que este sistema tiene... Es indeterminado, o sea, tiene soluciones infinitas. Vamos a ver. ¿Qué se debe de cumplir entonces? Tiene que haber una proporción geométrica entre sus coeficientes. M, 2, N, 1, 4, 1. Ya, esto está muy simple, ¿no? M medios lo vamos a igualar a 4. Entonces, M medios vale 4. El 2 pasa a multiplicar, entonces M vale 8. También, N sobre 1 es N es igual a 4. ¿Ya está? Piden M cuadrado más N cuadrado. M sería 8 y N sería 4. 8 por 8 me da 64. 4 por 4 me da 16. Me sale 80. Y con eso se acaba la clase de hoy. Espero se haya entendido. Cualquier duda y consulta no se olviden. Me preguntan por el chat.